y finalmente hemos llegado hasta las fondas de guindos donde estamos haciendo un completo recorrido en este tercer día de fiestas patrias. Mucho público nos comentaba el administrador de las fondas la verdad es que han llegado aproximadamente unas 25.000 personas por día. Cuentas Alegre han sacado los fonderos también en este tercer día de celebración. Diversas ofertas en comidas, tenemos pizzas acá por ejemplo y acá ideal para el día domingo ya terminando con un mariscal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es tu nombre? Oscar. ¿Cómo ha sido? ¿Cuenta positiva? Sí, estamos positivamente. Llegamos desde ayer a hoy día ya es masiva la gente y hay buena venta. ¿Cuánto están vendiendo el mariscal? A mil, de dos mil bajo a mil. Sí, terremoto a mil quinientos. ¿Con precios de remate ya hoy día o no? Hoy día, no sé a qué hora cierran, pero creo que hay como ocho o nueve por ahí. ¿Dose de la noche? Ah, dos de la noche. Ah, ya. Bueno saberlo. Bueno, que le vaya súper bien. Después vamos a ver si pasamos por un mariscal ahí con mi comemorógrafo Pablo Aéod. ¿Usted cómo la han pasado? ¿Del negocio también? Sí, del negocio. ¿Mi hijo? Sí. ¿Le ha ido bien? No ha ido bien, menos mal. Sí, esa es la idea. No llovió, así que todo perfecto. Todo perfecto. Vamos a seguir, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo el recorrido por acá. Mira, también artesanía, ropa para quienes también quieren comprar, vestirse, ropas más artesanales, juguetes acá para los más chiquititos también. Este sector es el que tiene todo como el comercio de ropa. Ropa y juguetes principalmente. Hay otro sector donde están las cocinerías que ya muy pronto vamos a ir para allá. Vamos a preguntar aquí a estos vecinos. A ver, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ha pasado aquí de Paraguayense Televisión? Tímido, nuestro amigo. Caballero, ¿cómo lo ha pasado acá en las Fondas de Bui? Bien. ¿Primera vez que viene? ¿Quién le ha parecido? Bien. Señora, ¿cómo le ha pasado a usted? Yo bien. ¿Primera vez que viene a las Fondas de Bui? Sí, primera vez. ¿De dónde viene usted? De Puente Alto. ¿Y quién le ha parecido? Súper bueno. ¿Rurales, auténticas? Sí, sí, súper buena. Acá está tratando de participar. ¿Cómo está la puntería, caballero? Mala. Sí, mala. Está un buen tiritón. A ver si le damos la suerte. No le damos la suerte. ¿Cómo le ha pasado a las Fondas? Súper bien. Ya llevamos tres días acá ya, así que ya hemos pasado súper bien. ¿Tres días? Tres días ya. Hoy día comienzan los remates. Hasta las 12 de la noche van a estar funcionando las Fondas, así que tienen harto todavía para disfrutar. Ya, porque lo sigan pasando súper bien. Vamos a hacer por acá, Pablo, también. Mirá, acá, aquí tienen azul profundo. Mariscales, parece que la están llevando. Hoy día ya definitivamente el mariscal la está llevando. Algo más fresquito para la guatita, ¿o no? ¿Qué tal este, parece Pablo Aeo? Este mariscal. ¿Cómo les ha ido, caballero? A ver si nos puede dar unas palabras. ¿Le ha ido bien? El caballón español llegó. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Ya están vendiendo full esto? Sí, full. Se ve. Tres en dos mil. ¿Qué? O sea, dos en dos mil. ¿A mil pulados? Sí. Ya, pero se veía súper bien. Ya. Bueno, vamos a seguir haciendo un recorrido, Pablo Aeo, aquí de las Fondas de Guindos. En este tercer día de celebración, mucha gente, cuentas positivas de los fonderos también. El recinto muy seguro, no hay vehículos robados, así que un balance positivo general. Vamos a trasladarnos a otro sector, aquí de las Fondas de Guindos, haciendo un completo reporte para Guindos y Televisión. Y estamos aquí fuera de esta fonda Elber, junto a Iván, quien está trabajando acá en esta fonda. ¿Cómo les ha ido, Iván? Muy bien, ha sido una buena fiesta, se ha ido bien a chinear el terreno, el nuevo terreno, creo que fue un éxito. Llegó mucha gente, más de lo que incluso yo esperaba. La venta igual estuvieron buenas, se trabajó súper bien acá. ¿Cuentas positivas? Sí, cuentas positivas y buen ambiente, como te decía antes, un buen terreno, ningún problema, no peleas. Muy sano, ambiente familiar, las colaciones estuvieron espectaculares, todo bien. ¿Estás de acuerdo que estas sí son las mejores y más grandes fondas de todo el país, o no? Creo que las fondas de Guindos son las mejores fondas de todo Chile y se ha comprobado año tras año. Y ahora que se está haciendo de forma, más bien municipal, pues estuvo bien organizado, con pequeños problemas, como todos los años, pero salió todo muy bien. Estuvo espectacular. ¿Están rematando ya aquí los anticuchos, o no? ¿A qué precio lo tienen? Estamos rematando acá los anticuchos ya a 1.500 pesos, para que la última gente que viene, a 1.500 pesos, están rematando los últimos anticuchos, que nos quedan como 200 unidades aún, para que venga la gente a disfrutar de los mejores de acá de la zona. ¿Hasta las 12 de la noche, según decreto municipal, están permitidos vender? ¿Hasta qué hora? Disculpe. ¿Hasta las 12 de la noche? Bueno, creo que hasta las 12 de la noche igual vamos a matar los 200 kilos que quedan todavía y le vamos a dar hasta la muerte. Hasta que quedemos cansados. ¿Cómo lo han pasado usted? Bien, bien, todo un fin de semana largo, pero bonito. ¿De dónde viene? Nosotros calera y tango. ¿Ustedes apareció? ¿Están de acuerdo que estas son las mejores y más grandes fondas de todo el país? Sí, de todas maneras, pues todo el mundo habla de las de Wimpo y también de las de Calera. Un poquito de taco, eso sí para llegar, pero bueno. No sé nada, porque está lleno, está lleno, nos costó estacionar también. Este año todos quisieron venir a Wimpo. Sí, pues está bonito, es igual tranquilo. La lleva, la lleva, siempre. Pues la lleva. Sí, siganlo pasando súper bien. Ahí estábamos con algunas impresiones de personas, Fonderos, y también quienes han venido a disfrutar de estas celebraciones de fiestas patrias. Cortas, solamente tres días, sin embargo, aquí se ha vivido de forma completamente intensa, en un grato ambiente. Y ya sin duda, eso no es algo que yo lo diga, lo han dicho las otras personas que han venido a visitar. Aquí en Wimpo están las mejores y más grandes fondas de todo el territorio nacional. Estamos junto al Guaso Jeremia en esta tarde, día domingo, tercer día de celebración de fiestas patrias. Cuéntenme, Guaso Jeremia, ¿cómo les ha ido? En vez de, aquí si la gente dice, hay o males, porque ya no, para todos, para todos aquí llenos. Cuentas alegres parece, ¿no? Cuentas alegres, ¿no? Aquí hay un apoyo muy bueno que le hizo el alcalde de los otros a la asociación de Fondero. Y estamos bien, hasta los que ven en Globo, vayan a hablar. Hoy me parece que fue una buena opción la decisión del alcalde oportuna en decir, este año la Fonda la organiza el municipio, y les dio fuente laboral a muchas personas. Por supuesto, nosotros, eso esperábamos de pedir, como asociación de Fondero, el apoyo del alcalde para que funcionara la municipalidad apoyándonos. Entonces estamos agradecidos de él y estamos contentos de todo, también hemos conversado con los socios y todos han ganado plata. Hoy me parece que ya definitivamente se posesionaron como las fondas más grandes y las mejores de todo el país. ¿Qué le parece eso? Los socios son los mejores y como asociación de Fondero de nosotros somos la única asociación en Chile, reconocía. Porque no hay ninguna asociación de Fondero en Chile, como el Parque de Ojo, que son todas municipales. Está contento, me imagino. Estamos contentos, cerrando el ciclo. Estamos contentos, estamos con alegría. Muchos de los socios, ninguno lo reclamaba, le hemos consultado. Y estamos, hay detalles que han sucedido, pero como cambio de terreno, pero cosas leves. Estamos en los lados. Me alegro mucho que les haya ido bien, cuentas alegres para todos. Al parecer vamos a cerrar estas fiestas patrias con puras noticias positivas. ¡Eso! ¡Fuente! ¡Ah! ¡Qué rico! Hola Luis. Luis, ¿cómo te fue ahí con el Toro? Medio difícil, pero algo le pudimos hacer el pecho. Oye, ¿de dónde vienes a pasar estas fiestas? Acá de Wynn. ¿Qué te pareció estas fondas aquí en Sector del Toro? Súper bien, bonito. Está todo barato, aprovechen de venir en el último día a compartir en familia. ¿Lo has pasado bien? Bien, súper bien. Bien, felicitaciones, vuestras. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te pareció esta celebración aquí en Sector del Toro? Buena y está bien para niños, adultos. Hay para todo para que vengan a pasarlo bien y a relajarse. Hasta 12 de la noche va a estar abierto. Qué bueno, me alegro. Que sigas pasando. Gracias. Bueno, ahí están algunas palabras de las personas que están aquí. Nosotros nos encontramos en el sector de los juegos, donde pueden ver Cama Elástica, Gánasela al Toro. Más allá tenemos el Carrusel, un Tagadá, el Barco Pirata. Muchas alternativas para disfrutar. Mira, aquí tenemos la familia con coche, contentos, absolutamente felices. Hola, ¿cómo estás? Para Wynnense Televisión, ¿cómo lo han pasado? Bien, venimos recién llegando. ¿De dónde vienes? De la ferida. De la florida. Habían escuchado ya que aquí están las mejores y más grandes fondas del país, ¿no? Sí, algo ya he escuchado. ¿Qué te parece? Sí, bueno. Buen ambiente familiar, tranquilo. Sí, súper grande y no está caro tampoco. Para nada. A las 12 de la noche ya comenzaron los remates en los locales. Sí, algo ya estamos viendo. ¿Vienes con la familia? Sí, mi hija, mi pareja, mi papá, mi hermano. ¿Qué le han parecido las fondas de Wynn, que son las mejores y las más grandes de todo el país? Muy bonitas. La verdad es que se había perdido esta tradición. Nosotros estuvimos ahí en el Parque O'Higgins y queríamos ver esto. El familiar, los juegos, la entretención, todo eso. Y de verdad, estamos muy encantados. Venimos llegando hace poquito rato y ahora vamos a pasar a servirnos algo. Juegos tradicionales ahí donde están las graderías. Corrías de perros galgo, corrías de guasos. La tradición es... El rodeo también, muy bonito. Acabamos de ver la partida del rodeo, así que bien bonito todo está. Que lo disfruten mucho. Muchas gracias igual a ustedes. Que lo pasen bien. Para Wynn en esta televisión. ¿Lo han pasado bien? Después esto va a estar publicado en la página de www.wynn.cl. Sí, eso es el primer año que venimos, así que ahí vamos a ver qué pasa hoy día. Pero hasta el momento ha estado bueno, así que venimos familia, todo bien. En la Florida parece que no se hicieron las fondas en la Plaza de Abastos que se hacían habitualmente. Ya este año, nada, así que bienvenidos a Wynn. Se inauguró un parque. Exactamente. Bueno, pero alternativas para pasarlo bien ahí. Así que lo disfruten. Ahí está también algunas personas de la Florida, Puente Alto, de distintos lugares. Yo creo que también gente de todo Chile. Y ya se sabe, o sea, lo reconoce que aquí están las fondas más grandes, las más tradicionales. Rescatando toda la identidad criolla, rural, que caracteriza a la comuna de Wynn. Vamos a dejar hasta acá el informe. Nos vamos a trasladar rápidamente al sector donde están las fondas de la Sonora Palacio. Ahí la fonda de Juan Sánchez. Y también preguntarles, por supuesto, a la gente las impresiones. Cómo lo están pasando. Un ambiente cálido, familiar, afortunadamente con las condiciones climáticas que nos acompañaron durante todo este fin de semana. Tercer día ya en que estamos cerrando prácticamente las fondas de Wynn.